¿Qué es la situación de la revolución? ¿Qué es la situación de la revolución? Lo dificulta un poco, pero no es que el gobierno tenga la culpa, es que realmente es una condición que se ha incrementado y por eso mismo mi planteamiento ha sido ese, pues de ir dictando talleres en los colegios, en los consejos comunales, en las reuniones comunitarias, para que la gente tenga la información y también se limiten en hacer un daño, a veces sin querer, porque el rechazo es una de las causas de muerte a los pacientes con la condición del virus. Mira, ¿dónde están tus teléfonos y un punto para ubicarte? Yo, mis teléfonos son 0212-353-4220. Y el correo Twitter. Repite otra vez el teléfono, pero lentamente. Bueno, mi nombre es Gutenberg, mi número de contacto por el cual puede comunicarse con nosotros es 0212-353-4220. Y mi correo es gutenberg.ozal.gmail.com Estamos a la orden, para cualquier información, bueno, nos pueden contactar. Gracias.